La vinculación de mano de obra en la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, se realiza de acuerdo a la ley colombiana y a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Estamos hablando de vinculación de Gamarra, alrededor de 175 personas, 110 de Río de Oro y unas 100 personas aproximadamente de Aguachica, incluyendo veredas para la zona de arriba en Río de Oro, como Diego Hernández, Montecitos, Platanal y para Gamarra, incluyendo personas de Puerto Viejo, Palenquillo, que también nos están acompañando en el proceso. Estas personas se han vinculado para trabajar en diferentes cargos. Hemos contratado para obra local no calificada, como obreros, auxiliares de tráfico, señaleros, pero también tenemos capataces, oficiales, albañiles. En los EAC tenemos la mano de obra calificada, personal que está indirectamente con el proyecto, que son trabajadores sociales, psicólogos, abogados y están en el área de social. Esté atento al proceso que se realiza para la vinculación de mano de obra a la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamara. La primera instancia y el primer punto de partida para nosotros es esperar que haya una vacante o una solicitud. Inmediatamente la montamos a la bolsa de empleo del SENA o a la CONFASESARA y ahí empezamos a discernir qué personas realmente cumplen con el perfil, tienen la disponibilidad, la actualización de datos y tienen todos estos registros que podamos vincular. Los habitantes de la zona de influencia que están próximos a vincularse laboralmente a la empresa hablan sobre esta nueva oportunidad para sus vidas. Por ejemplo, CONSOL es una empresa que ha avanzado bastante y le agradezco que me haya dado esta oportunidad porque la verdad estaba mal de trabajo, se lo agradezco mucho. La transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamara se construye con la mano de obra de los municipios ubicados en su zona de influencia.